Suma paz, tranquilidad Energía positiva, madre naturaleza Te amo mi Dios, fortaleza mía Roca mía, castillo mío Te amo mi Dios, fortaleza mía Roca mía, castillo mío Mi libertador y Dios mío Serás alabado por la eternidad Invoco tu nombre y Dios mío Serás alabado por la eternidad Espíritu de Dios, desciende sobre mí Y dame más amor para poder vencer Espíritu de Dios, desciende sobre mí Y dame de tu amor para poder vencer Mi libertador y Dios mío Serás alabado por la eternidad Invoco tu nombre y Dios mío Serás alabado por la eternidad Dos cosas quiero yo Que tú me des Señor El Espíritu Santo y el derecho a los cielos Dos cosas quiero yo Que tú me des Señor El Espíritu Santo y el derecho a tu gran cielo Mi libertador y Dios mío Serás alabado por la eternidad Invoco tu nombre y Dios mío Serás alabado por la eternidad Cuando el pueblo alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la devoción Hay sanidad, liberación Y se siente el Espíritu de Dios Aquí se siente el Espíritu de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Pide, pide, pide lo que quieras Que el Señor es bueno Y Él te lo dará Pide, pide, pide lo que quieras Que el Señor es bueno Y Él te lo dará Suma paz, tranquilidad, armonía Luz divina, energía positiva Madre naturaleza Suma paz, tranquilidad, armonía Luz divina, energía positiva Madre naturaleza Subtitulado por Jnkoil